Quédense porque a partir de este momento la música está a cargo de Jansen Bach Yo lo conocí a Gardel, en la calle me pisó una vez Y eso me dio notoriedad, como un momento en la ciudad, mi único tipo es de Gardel También lo vi cuando cayó, se lo advertí pero bueno yo, pobre Gardel Pobre Gardel, me comí una pierna de Gardel Me sentó muy bien la digestión, no es uno más, no es del montón Yo ya me sabré con él, y eso me dio mucho Gardel Me lo comí y lo digerí, y lo llevó dentro de mí Voy a mirar gracias a él, gracias Gardel Gardel, Gardel, qué rico es 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 Gardel Me comí un disco de Gardel Y ahora canto tangos como él Y sonrío como él, me encomino como él Qué rico tipo este Gardel Se lo comí y lo digerí, y lo llevó dentro de mí Grande Gardel Grande Gardel Bienvenido muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, viejo? Che, ¿de dónde viene este extraño nombre de Jazz en Bach? Bueno, es mi apellido Me pinchaste el globo Me pinchaste el globo, yo dije, es una mezcla de Jazz con Bach Y yo acá Sebastián Bach, Jazz, que me extra extraño, no era tu apellido Bueno, pero... Tengo que ver también Pero suena, suena, suena bien Suena bien ¿Cómo no decidiste cambiarte, cambiarle por un nombre así que sea más fácil de entrar? Y porque todo el mundo busca nombres fáciles No comunes Porque es que yo le voy a complicar la vida a todos No Especialmente a los locutores No, ¿por qué? O sea, si ponen W o todo ese tipo de cosas Sí, porque a veces te lo escriben mal, ¿viste? Pero, bien, bien ¿Cuánto haces que estás formando el grupo, Jorge Mar? Un año me estamos tocando Y hace poco salió el disco, el compact, cassette Estamos tocando bien, se está vendiendo Así que anda todo bárbaro ¿Y cuáles son las metas que se han trazado? ¿Cuál es la ilusión de ustedes en estos momentos? Por ahora, tocar Y, bueno, hay que se venda el disco Y seguir en la ruta Y ganar platita, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas Además viene... ¿No? Nunca está de más, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Aunque tiene unas ganas, Tenequita Bueno, señores Jansenbach es un grupo que debuta hoy en nuestro programa Y que nos encanta tenerlo aquí Y va a ser un segundo tema que se llama Cuatro Caras Es el nombre de la placa Cuatro Caras Cuatro Caras Jansenbach Jansenbach Sí, señor Cuatro Caras Cuatro Caras conocidas Que se fueron y hoy no están Me recuerdan las barajas Que nos quedan por jugar Hoy soy mano, canto, obligo Que me vengan a buscar Mientras tomo unas ginebras Con aquellos que no están Corrientes tres, cuatro, ocho La cama, vos, cielo, y llamas Silbando aquel viejo tango Me escapo en la madrugada A, 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 a A, 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 a A, 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 a Corrientes 3, 4, 8 La cama, voz y él, en llamas Silvando aquel viejo tango Me escapo en la madrugada Corrientes 3, 4, 8 La cama, voz y él, en llamas Silvando aquel viejo tango Me escapo en la madrugada La cama, voz y él, en llamas La cama, voz y él, en llamas La cama, voz y él, en llamas Silvando aquel viejo tango